A Rosa María Jerez, una artesana de Ráquira, Boyacá, que ha dedicado su vida a la elaboración de vírgenes en arcilla, la emoción la invadió cuando vio una de sus creaciones en el Vaticano, en el despacho del Papa Francisco, a quien el presidente Juan Manuel Santos y la primera dama, María Clemencia de Santos, le llevaron una de sus creaciones como presente. Así, el talento de Rosa María también estuvo en la canonización de la Madre Laura. Para mí fue muy emocionante cuando me di cuenta que le estaban entregando la Virgen al Papa y él la miraba con mucho cariño. Para mí fue, me dio mucha alegría a saber de que una de mis obras está ahorita allá en el Vaticano. Son muchos los años que ha dedicado esta maestra artesana al trabajo del barro, un material que antes de convertirse en figuras de diferentes tipos, tiene un proceso largo que Rosa María desarrolla con paciencia. Elaborar vírgenes, como la que hoy tiene el Papa Francisco, es un gusto que viene desde la niñez de esta sencilla boyacense. Eso fue una inspiración de niña, que mi madre era muy católica y nos llevaba a misa siempre. Y a mí me llamaba la atención cuando hacían las procesiones, me atrajo la mirada de la Virgen dolorosa, eso es lo que me inspiró. Cada una de las vírgenes que elabora Rosa María es única gracias al proceso manual con el que se moldean los detalles de las mismas. Lo que quedó demostrado en el taller de cerámica que les ofreció a varios periodistas organizado por Artesanías de Colombia, con los que compartió algunas de sus técnicas. Un proceso manual en el que no hay cabida a la industrialización que esta maestra artesana comparte con sus hijas, quienes sin duda serán las encargadas de conservar la tradición de las otilias de Rosa María, como también se conocen estas vírgenes elaboradas en Ráquira. En el caso de Rosa, ella ha transmitido su conocimiento a sus hijas, es decir que nunca vamos a perder las vírgenes porque en manos de sus hijas está que sigan haciendo esta gran labor. La alfarería de Ráquira que ha representado al país en festivales internacionales llegó así al Vaticano, lo que sin duda ha hecho muy feliz a Rosa María, quien seguirá plasmando la mirada de la Virgen dolorosa en sus creaciones en barro.